Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy importante referente al mundo de los videojuegos como ustedes ya habrán podido ver en el titulo de este video y es que bueno tenemos unas noticiones y una cantidad de cosas de estreno que bueno sinceramente son excelentes noticias para aquellos que somos de la plataforma de PC quizás no tanto así para aquellos que son de la plataforma de Playstation pero no me importa así es que vamos a seguir con esta noticia y es que Spider-Man Remastered versión mejorada de Spider-Man 2018 anunció en el State of Play de esta tarde su lanzamiento en compatibles plataformas el juego está próximo a lanzarse el día 12 de agosto en Steam y en Epic Games Store estará con todas las mejoras introducidas en esta versión original de Playstation 5 trazado de rayos, nuevos modelados y sombras de altísima resolución no se espera básicamente una versión que promete llevar los fotogramas por segundo de tu PC hasta su máximo límite esta parte me asusta un poco banda porque esto de que lleve tu PC hasta su máximo límite me hace pensar que probablemente el juego va a estar pues optimizado del culo básicamente pero bueno el anuncio de este lanzamiento fue algo realmente sorprendente según las declaraciones de Jim Ryan CEO de Playstation de querer llevar los próximos lanzamientos de la marca al terreno de PC y móviles nos hace pensar que muchos de los exclusivos de Playstation estarán en estas plataformas para el año 2025 o lo más pronto posible tal como lo aseguró el CEO sinceramente el hecho de que traigan todos estos disques, bueno no disques, mejor dicho todos estos exclusivos de Playstation a la PC se me hace una excelente idea como ya saben el catálogo por ejemplo de la plataforma de Xbox pues ya prácticamente se puede jugar casi todo en PC sin ningún problema y con el tema del Game Pass bueno todo se dispara para arriba ¿no? entonces el hecho de que Playstation haya tomado esta decisión pues nos hace pensar un poco sobre el futuro de la consola en general obviamente y pues también un poco sobre lo que Playstation piensa actualmente del mercado de PC que si bien pues en términos de consola sobre todo por parte de Sony y Nintendo también este pues no es muy bien visto la verdad es que el hecho de que nos tomen como un este ¿cómo decirlo? como pues digamos tema de consumidores importantes pues la verdad nos hace sentir honrados a todos los que estamos en esta plataforma ¿no? y bueno este anuncio vino acompañado de cifras que demostraron que títulos como Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Dice Gone y el tan alabado Good of War se vendieron muy bien en estos compatibles lo cual muestra el potencial del mercado que existe en PC para Playstation pues realmente como ya les había dicho en algún momento y como posiblemente ya ustedes habrán visto en muchos otros canales la verdad es que el catálogo de Playstation se me hace muy bueno tiene buenos juegos, eso hay que admitirlo y dejarlo claro a la de ya pero sinceramente el hecho de que sean exclusivos pues limita un poco lo que es el tema de las ventas ¿no? el hecho de que apartes a un... a cierta población de tus consumidores potenciales pues la verdad es que no se ve muy bien reflejado en temas de cifras de ventas ya que pues bueno básicamente estás echando a un lado a un mercado potencial muy pero que muy bueno básicamente Spider-Man 2018 este título fue desarrollado por Insomniac Games y pues bueno ya todo mundo sabe más o menos de qué trata y pues no hace falta indagar tanto más en la historia ¿no? Spider-Man Remastered básicamente también incluirá toda la historia principal junto al DLC La Ciudad que Nunca Duerme que es uno de los DLC de este videojuego la cual incluye tres historias que expanden el mundo con misiones y retos para los jugadores que quieran experimentarlas y pues bueno también se está tomando como rumor el hecho de que posiblemente Miles Morales debutará en PC más tarde este mismo año nos ha dado como tal una... ¿cómo decirlo? un anuncio tan oficial respecto al juego de Miles Morales pero la verdad estaría súper genial que también este juego estuviera incluido en el catálogo de PC ya sea para la Epic Store o para Steam sinceramente es que se vienen unos juegazos excelentes papá así es de que bueno gente ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de esta decisión también se ha revelado lo que es un trailer del anuncio con un poco de lo que podremos ver de este remaster de Spider-Man y pues bueno este video se los voy a dejar a lo largo de esta noticia y posiblemente les deje el video al final con su audio original al final de este mismo video en caso de que YouTube se ponga medio mamoncito es probable que lo quite porque pues sinceramente no quiero meterme en pedos de derechos de autor pero pues si no van a encontrar el enlace directo al video original en mi canal de Discord así es de que si no te has unido pues en la descripción del video está el enlace de la invitación también te voy a dejar mi canal de Twitch donde prácticamente hago directos casi a diario así es de que pues ahí puedes seguirme sin ningún problema y me ayudaría un chingo de verdad el trailer realmente no es muy largo dura unos 40, 50 segundos pero yo creo que es más que suficiente para realmente emocionarnos hace mucho que no juego algo de Spider-Man y sinceramente el hecho de poderlo tener en la mamalona pues me emociona bastante yo creo que va a ser uno de los juegos que compre así al chingadazo sin rebajas porque pues la verdad es que vale mucho la pena así es que bueno gente ustedes díganme que es lo que opinan acerca de este anuncio por parte de PlayStation creen que fue una buena decisión si eres fan de PlayStation es probable que nos estés mentando la madre pero si no pues eres más que bienvenido así es que bueno gente esto ha sido todo los estoy leyendo y hasta pronto chao chao estos últimos años sacrificando mucho más y no y no si quieres cambiar el mundo tienes que ser el tipo de hombre que puede hacer las decisiones las decisiones ¿tienes realmente necesitas dos de esos? tú eres todo lo que está mal con esta ciudad i'm going to go do your thing you can't just push people around like that just ask for help next time time to bring back the glory days did you just leave your clothes on the kitchen floor? ahhh ahhh